Ingeolink 4D, topografía de calidad. Hoy les quiero mostrar una pequeña comparación que hemos realizado de esta antena geodésica con registro NOA que es la que utilizamos para ensamblar este equipo con un valor de 6 millones IVA incluido y de esta antena geodésica también con registro NOA que es la que utilizamos para ensamblar el Slim Fit K8. Entonces prácticamente aquí la diferencia es que el radio es de 2 vatios de potencia y aquí el radio es de 1 vatio de potencia y pues el digamos que tiene más cables y este tiene la batería únicamente por fuera. Esas son las diferencias, el algoritmo RTK de ambos es el mismo. Entonces digamos que muchos dirán bueno, influye que el tamaño de esta antena que es la que se entrega el Slim Fit K8 sea inferior en tamaño a la que usa el Iron Fix. Ambos recordemos que utilizan board triple frecuencia con NAP de 965 canales y rastrean ambos L1 y L2 L5. Pero algunos dirán, bueno, si yo compro este me va a dar menos performance que esta antena. Esa es una pregunta que a muchos les puede surgir. Entonces para poder responder esas dudas hicimos una serie de pruebas y comparaciones en la ciudad de Bogotá con nuestro compañero ingeniero topográfico Alejandro Rodríguez. Entonces para que tengan la plena confianza de que todos los productos que vendemos son de alta calidad sin importar el tamaño y demás. Entonces esta antena tiene una característica que es triple frecuencia tiene 290 gramos de peso el peso es inferior y esta tiene 420 gramos de peso quiere decir que hay una reducción en peso de 130 gramos. En Ingeolin 4D siempre estamos a la vanguardia investigando nuevos componentes y encontramos que esta antena tiene el mismo performance que esta. Pero bueno, ustedes dirán ¿cómo lo podemos demostrar? Entonces vamos ahorita a mostrar en el computador una serie de análisis que hicimos en la ciudad de Bogotá. Entonces ya vamos a mostrar. Ahora entonces ya conocen las antenas y conocen el porqué de la comparación de ambas antenas. Bueno, y ustedes se preguntarán ¿con qué fin hacemos esa comparación? Entonces es con el único fin obviamente porque esta antena pequeña la usamos para vender el Slim Fit K8 y la antena grande es la que utilizamos para el Iron Fix. Recordemos que ambos equipos tienen la misma board, mismo algoritmo, ¿sí? Board con una triple frecuencia de 965 canales. Entonces necesitamos saber pues las diferencias en cuanto a calidad de una antena geodésica o a otra en cuanto a performance. Para eso hicimos una primer prueba en la ciudad de Bogotá y las condiciones son las siguientes. La base que es P1 no está en la mejor condición. Vamos a mostrar dónde está aproximadamente la ubicación de la base. ¿Sí? Es aquí, ¿sí? Entonces tiene más o menos un 80% despejado y un 20% de obstrucciones que sería, pues, el edificio. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, se ubicó en esta parte, allá dentro del conjunto por temas de seguridad y el edificio, pues, genera efectos multicaminos para esa base. Es un edificio de 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Los puntos, objeto de estudio en el cual se compararon ambas antenas son 1, 2, 3 y 4 que es una placa de concreto. Ya les muestro en el Google Earth esa placa queda frente a estas torres que son estos dos puntos de aquí y estos dos de aquí. Evidentemente, estos dos puntos de aquí tienen afectación por multicaminos directo y este no tiene afectación. Entonces quisimos ver y estamos investigando qué antena le afecta más el efecto multicaminos o cuál es mejor para mitigar el efecto multicaminos. Entonces vamos a estar haciendo una serie de videos comparando las dos antenas geodésicas. ¿Sí? Ya que, pues, mencionamos que una es más pequeña que la otra y evidentemente todos pensaríamos que la más pequeña, pues, tiene menos performance. ¿Sí? O mitiga el efecto multicaminos menor. Esa es la hipótesis, ¿no? Pero, pues, esa hipótesis debe ser comprobada a lo largo de muchas, digamos que, pruebas. ¿Sí? Y para eso, pues, aquí está el P8, P3 frente al edificio, P2, P7 frente al edificio, P4, P9 frente al edificio, P1, P6 frente al edificio. Entonces son puntos debidamente materializados con puntillas del cual son fáciles de volver a poner el bastón sobre la misma posición con unos 2, 3 milímetros de apreciación en cuanto a la puntilla. Entonces, sin más preámbulo, son cuatro puntos los cuales nos van a indicar, recordemos, que estos de aquí tienen efectos multicaminos. ¿Sí? Entonces, aún no podemos sacar resultados dependiendo, pues, de los que les voy a mostrar. Entonces, aquí están nuestras comparaciones. Por lo menos, vemos que todo es milimétrico, sin embargo, por ejemplo, aquí el P10 es el único que me muestra una precisión alta de 3.7 y 3.9. ¿Sí? Pero, y lo mismo el P5. Entonces, aquí el P5 también me muestra bastante diferencia. Entonces, si nos damos cuenta, este punto P5 obedece a un árbol, a un pequeño arbolito que tenemos aquí. Entonces, también quisimos comparar bajo el mismo árbol, es una misma puntilla. ¿Sí? Entonces, bajo ese mismo árbol, ese árbol es bastante frondoso. No sé si se alcanza a apreciar ahí. Pero es un árbol totalmente frondoso. Miremos, a ver. Si no estoy... Es este. Este de aquí. Alguno de esos dos es, pero es el más frondoso de todo el conjunto. Es decir, que ahí no entra muy bien la señal. Entonces, tenemos tres tipos de entornos. Uno totalmente, digamos que obstruido. La mitad de los puntos que no... Entonces, para clasificarlo. Entorno totalmente obstruido. Mire, es más, aquí se ve los árboles bien frondosos. Y dos puntos totalmente a cielo abierto, alejados 20 metros de los edificios. Mire, por ejemplo, 20 de este y 6 de este. Pero estos dos puntos sí están frente a los edificios. Entonces, miremos las variaciones entre ambos productos. Recordemos que la precisión de este es de 3.8 centímetros. Es decir, si lo multiplico por 2 para el 95, tengo 7 centímetros de precisión instantánea. Entonces, revisemos antes de eso. Yo siempre les muestro el HTML. entonces aquí tengo las coordenadas navegadas de esa base. Tengo que todo es absolutamente fijo. Se tomaron 10 segundos por cada punto. Digamos que fue tomado con un bastón y digamos que a pulso. Entonces, aquí tengo el POP. En algunos casos es un POP para la misma placa de 1.6. 1.6, 1.0 y 1.0. Recordemos que un mayor POP me indica que se usaron menos satélites en la solución. Eso es lo que indica. Es más, aquí me dice el número de satélites usados. Por ejemplo, para este se usaron 25. ¿Sí? Satélite y máscara de elevación número. Entonces, número de satélites versus máscara de elevación. Entonces, esta máscara de elevación aquí realmente es de 15. Únicamente que el receptor aquí me muestra 10 pero es de 15. Fue configurada en 15. Ahí hay un error, pequeño error en el HTML. Y aquí tengo que en algunos puntos utilizo más satélites en unos menos. ¿Sí? Eso ya depende del algoritmo. Por ejemplo, analicemos, por ejemplo, para el P1. El P1 es la base. ¿Listo? Entonces, la base es esta. P1. Ahí está. Y el P1 de la placa. Busquemos cuál. El P1 mire es este. ¿Qué condiciones tiene el P1? Tiene una distancia a la base de 27 metros. Tiene 25 satélites y tiene un PDOP de 1.0. Entonces, ese PDOP está bastante bajito. Miremos el del P6. El PDOP del P6 1.05. Bastante bajito. P4 y P9 en 1.06 y el P9 en PDOP de 1.07. Entonces, PDOP es de 1 prácticamente. Ahora miremos los PDOP de P3 y P8. Entonces, P3 PDOP de 1.6 más alto. P8 1.5 P2 y P7 P2 y P7 entonces aquí tengo 1.7 y P7 1.5 Evidentemente el PDOP es peor cuando usted tiene presencia de efectos multicaminos. Entonces, no podemos decir que digamos que mayor PDOP es probabilidad de un fijo falso pero digamos que ya estamos viendo que entre más obstrucción el PDOP es alto. Ahora miremos por ejemplo el P5 y el P10 tengo un PDOP de 1.3 y en el P10 tengo un PDOP de 1.14 entonces muchos dirán y he escuchado varios topógrafos que dicen que entre mayor sea el PDOP se ocurre un fijo falso. Realmente vamos a ver que no es tan cierto y que el PDOP no tiene influencia directa sobre los fijos falsos por el contrario el PDOP es un indicador de la geometría satelital nos dice realmente que tanta cantidad de satélites usó por ejemplo aquí usó 26 por lo tanto el PDOP es bajito aquí usó 23 por lo tanto el PDOP sigue siendo bajito pero si digamos que si yo grafico esos datos vamos a hacerlo necesitamos graficar PDOP versus satélites no sé si aquí esté si no está pues vamos a ingresarlos de manera manual entonces por ejemplo entonces tengo que para unos 0.35 vamos a ingresarlos con 25 para poder comparar dos antenas tengo que hacer absolutamente todos esos análisis entonces 25 me devuelvo al HTML 18 17 25 18 17 25 18 17 25 voy aquí luego 20 24 19 20 24 19 20 26 23 20 26 23 evidentemente vemos que los números de satélites usados número en la solución número sat usados porque esto es una pregunta que tenían muchas personas incluso aquí pues está respondiendo entonces pongámosle aquí PDOP y sat usados y vamos a digamos que podemos hacer lo siguiente número de satélites versus PDOP vamos a dejar la X en la parte de abajo y la Y en la parte de arriba entonces valga la redundancia los que ya saben de ejes cartesianos listo entonces aquí tengo una variación fíjense lo que les digo es muy cierto obviamente aquí tengo una correlación de un 82% de variación de los datos que me representa esta ecuación lineal en la cual me indica que a mayor número de satélites el PDOP es menor entonces realmente solo me está indicando eso más no me está indicando que sea una solución fija falsa entonces el PDOP no me indica que la solución fija es falsa listo solo me indica que a mayor número de PDOP menor número de satélites utilizó en la solución no es más entonces eso por un lado ahora vamos a ver vamos a ver en nuestra comparación aquí tengo la antena geodésica AT340 que es la antena geodésica más grande con registro NOA y la antena geodésica ATT106 que es la antena geodésica más pequeña entonces tengo las coordenadas por ejemplo solo vamos a comparar unas dos del HTML aquí todo se compara se muestra que nada de los datos se cambian se alteran 581 si tengo aquí 581 868 aquí está 019 recordemos que el HTML yo no lo puedo editar no es un archivo tan fácil de editar el P6 el P6 está aquí 562 895 y 008 entonces ahí pueden ver que los datos son incorruptibles y ahí están de una manera limpia la cual demuestra la fidelidad de nuestros análisis de calidad para mostrar que es lo que vendemos entonces las diferencias en norte entre una antena u otra para el P1 y el P6 son menores que 3 centímetros por lo tanto en ese punto yo puedo decir que las antenas se comportan de manera similar es decir chulito para P1 P6 son similares las soluciones no podemos decir que son milimétricas como nos decía las precisiones instantáneas del Surbimaster ahora estas diferencias si ya están bastante grandes las precisiones me decían que eran de milímetros pero me está dando 5 veces esa precisión por lo tanto tampoco puedo decir que es una solución mala porque está frente a un edificio que me produce efecto multicamino por lo tanto la pinto de naranja y no de rojo porque no alcanza a ser un fijo falso un fijo falso normalmente es cuando a usted le da 20 30 40 centímetros si datos ya muy muy grandes entonces por ejemplo aquí tengo una variación entre una antena y la otra la 340 y la 106 de 7 milímetros para el norte de 5 y de 5 si digamos que no es lo que de pronto uno quisiera si pero entre la AT340 y la 106 que puntos son P2 y P7 P2 y P7 están afectados por efecto multicamino evidentemente están afectados entonces por lo tanto como yo sé que están afectados de efecto multicamino pues obviamente pasan pues la prueba entonces si yo pongo el P3 y P8 tengo una diferencia de 2 2 y 3 5 P3 y P8 evidentemente esos dos puntos están afectados por efecto multicamino pero fíjense que las diferencias entre ambas antenas para ese entorno que es bastante complejo son muy buenas son menores que 3 centímetros para ambos por lo tanto las pruebas pintan muy bien las antenas son muy similares si para entornos incluso complejos ahora por ejemplo vamos a mirar el P4 y el P9 si ahí están para ambas antenas a ver cómo se comportan ese es un entorno en teoría tiene un arbolito cerca pero no genera muchos multicaminos y está aquí este punto si ahí están corridos realmente es aquí y en la imagen si es una placa de concreto entonces P4 y P9 que diferencias tuvieron 1 centímetro entonces realmente las antenas se comportaron muy bien la única diferencia grande fue aquí pintemos lo mejor de esta manera si fue en ese punto y por qué en ese punto P2 P7 claro porque en este punto está prácticamente frente a los edificios si frente a los edificios aquí también está frente a los edificios si y pues tuvo menor diferencia pero entonces en este pues tiene más probabilidades no sé las ventanas dónde se encuentran si por ejemplo yo tendría que analizar dónde están las ventanas dónde qué es lo que más me genera efectos multicaminos por ejemplo miremos si desde aquí se alcanza a ver las ventanas son las que generan más efectos multicaminos entonces tendría que mirar si la cancha del punto derecho están sobre las ventanas bueno entonces sin embargo una variación de 5 centímetros es la máxima que vamos a permitir en entornos complejos y difíciles para poder decir que estas antenas son similares ese es un criterio propio que definimos para saber que son similares ahora este punto si debo pintarlo en un color rojo ¿si? y por qué rojo claro porque ahí prácticamente se produce un fijo falso podríamos decir ¿si? y por qué se produce un fijo falso la precisión me decía que 3.5 4.4 3.7 ¿si? entonces yo diría bueno ¿a qué antena le creo? ¿si? a ninguna ¿por qué? porque yo les mostré que ese punto estaba bajo un árbol totalmente espeso lo que es el P5 y el P10 están bajo dos un árbol que está bajito y fuera de eso es totalmente espeso entonces miremos a ver si les puedo mostrar el árbol ¿si? son dos árboles que están juntos ahí está la cancha ¿si? es totalmente espeso está bien atrás creo son dos árboles que están listos entonces miren estos árboles bajo estos árboles evidentemente bajo esos árboles la luz que entra es muy poca ¿si? y la prácticamente la antena quedó embebida dentro del follaje del árbol entonces ahí se produjo un fijo falso ¿si? no sabemos si de pronto ese fijo falso porque no tuvimos estación total para probar si realmente se produjo en la en la 106 o en la 340 eso no lo sabemos ¿si? o si se produjo de magnitud mediana es decir la mitad de esto 12 centímetros ¿si? con respecto a eso en videos pasados hemos mostrado que cuando el árbol es muy grande y tiene un follaje muy denso se producen fijos falsos y no hay mejor algoritmo que el que uno tiene que es tener criterio propio y saber detectar donde están los fijos falsos entonces aquí digamos que la antena geodésica no pasó la prueba ¿si? digamos suponiendo que la 340 es de mejor calidad ¿si? suponiendo únicamente suponiendo solo es una hipótesis entonces en teoría hay una diferencia de 11 centímetros en la norte 24 centímetros en la este y 4 centímetros en alturas elipsoidales ¿listo? entonces hasta aquí termina este video en un próximo video vamos a mostrar una comparación en otro sitio diferente de ambas antenas geodésicas ¿si? bajo dos puntos digamos que totalmente obstruidos con el fin ya vimos que hacia el abierto no tiene sentido compararlas ya que son precisiones similares entonces decidimos enfocarnos en las pruebas bajo árboles entonces con este primer prueba lo que hicimos es bueno entonces probemos si esas antenas se comportan de manera similar o diferente bajo árboles muy frondosos entonces los espero en el próximo video ¡Gracias!